Bueno Mauricio, hace poco ustedes presentaron Smart Collaboration, yo estuve en esa presentación pero igual me gustaría que me explicaras un poquito más sobre este portafolio que digamos fueron varias líneas con productos súper interesantes, entonces por favor cuéntanos. Bueno María Amparo y Haitícito gracias por la invitación, el portafolio Smart Collaboration de Lenovo se enfoca en desarrollar soluciones de hardware, software y servicios para entregarle a nuestros clientes soluciones para los nuevos espacios de colaboración, en el pasado tal vez teníamos muy claro o bastante reconocido el mercado de videoconferencia, el hecho de que han llegado plataformas de colaboración a la industria como lo son Microsoft Teams, como lo es Zoom, como lo es Google Meet, como lo es BlueJeans, entre otras, pues digamos que transformó ese mundo de la videoconferencia y lo volvió un mundo de colaboración. ¿Cuál es el cambio? Que ya las plataformas no se dedican exclusivamente a transmitir video y voz, que era lo que en su momento se resolvía, sino que estas plataformas integran otras soluciones que permiten a los funcionarios, a los empleados, a las compañías o a las organizaciones, pues digamos colaborar remotamente. Entonces no se trata ahora solamente de escuchar de manera virtual o de manera o a través de video a personas que no están físicamente cerca a nosotros, sino que la plataforma en sí permite otras funcionalidades que garantizan que se genere un entorno colaborativo y por ende, pues digamos que la productividad a través de funcionarios o de personas conectadas de manera remota, pues se dé y se mantenga. En ese sentido se hace necesario, digamos que resolver varios puntos. Lo primero es tener la plataforma de hardware requerida o necesaria para que estos sistemas de colaboración o estas plataformas de colaboración funcionen correctamente. Lo segundo es hacer que la experiencia del usuario usando las plataformas de colaboración a través de la solución de hardware que nosotros ofrecemos, pues realmente sean muy satisfactorias de altos índices de calidad. Y pues finalmente que sean fáciles de administrar y fáciles de implementar. En ese entorno, pues digamos que los espacios de reunión han cambiado. Ahora ya no estamos hablando de una de una sola sala de juntas en toda la compañía con muchos puestos de trabajo y un equipo muy costoso de videoconferencia, sino que hablamos de múltiples espacios de diferentes tamaños y con la tecnología apropiada para poder conectar personas de manera remota en cualquier momento. Entonces, al haber ese cambio en la industria, Lenovo, digamos, diseña todo un portafolio para resolver esos problemas. Y obviamente, pues debido a la situación que estamos viviendo, pues el portafolio, la llegada de soluciones en ese aspecto, pues se aceleró. Entonces, ahí donde Lenovo ha ido construyendo todo un portafolio de soluciones propietarias y de alianzas con terceros para garantizar que esos nuevos espacios de colaboración tienen la tecnología correcta a través de nuestra marca. Ok, Mauricio, y si bien es un portafolio bastante amplio, ¿cuáles crees tú? ¿Cómo que son algunos de esos productos en los cuales se van a enfocar principalmente con el lanzamiento que fue hace poquito, no? Digamos que nosotros hicimos un lanzamiento más formal, creería yo, el pasado 22 de abril. Creo que fue como la formalización de algo que Lenovo venía construyendo, pero que ya tiene una, digamos, como una estructura y una forma y una unidad de negocios completa para ello. Pareciesen varios productos o muchos portafolios, pero realmente es bastante sencillo. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de lo que es el sistema central de administración de las salas de colaboración, está definido por dos productos principalmente. Uno es el Think Smart Hub, que es nuestro All-in-One, que sirve para, digamos, diseñar o para resolver todas las necesidades que estos nuevos espacios requieren. Y puede ser casi que un plug and play, es decir, tú podrías crear una sala con un Smart Hub nuestro, un televisor y estás lista para tener tu espacio de colaboración. También está nuestro, ese es, digamos, el All-in-One, ¿sí? Lo llamamos el All-in-One porque dentro de él incluyes, digamos, la pantalla touch de administración, incluyes los micrófonos, incluyes los parlantes y toda la conectividad para habilitar la sala. Entonces, por eso lo llamamos el All-in-One de colaboración. Ahora bien, tenemos uno que es la Think Smart Edition Tiny, que es el mismo poder de cómputo, pero podríamos decir separado. Es decir, que está el equipo centralizado, pero, digamos, puede armar salas modulares. En ese sentido, tendrías que ponerle una pantalla de administración o una tableta de administración, colocar el sonido aparte, los micrófonos aparte. Es decir, tendrías que integrar varias soluciones o varios devices para integrar tu sala. Entonces, ahí está la primera diferencia. El Think Smart Hub es todo en uno, la Tiny se complementa con otros devices alrededor de la sala de colaboración. Entonces, digamos que esos son los dos, llamémoslo, principales productos que te podría nombrar. Ahora bien, alrededor de todo eso, como te comentaba, hay un ecosistema funcional. Por ejemplo, una cámara que capture video, ¿cierto? Y no es la tradicional cámara web que usamos recurrentemente nosotros, sino unas cámaras con una capacidad importante de generar ambientes propicios en los espacios de colaboración. Y para eso tenemos la solución propietaria. Estos dos devices que te comenté anteriormente, conectados con soluciones de terceros. Por ejemplo, de Logitech, por ejemplo, de Polycom, por ejemplo, de Jabra, donde nuestro producto se integra perfectamente con esos devices y podemos generar la misma solución. Ahora bien, en ese mismo sentido, también tenemos soluciones propietarias en donde está la barra de sonido, que es nuestra nueva Think Smart Bar, donde tú vas a permitirle a las personas que están en la sala de reuniones o en el aula también, porque es una solución que puede funcionar también para educación. Sí. Donde pueden escuchar mucho mejor y con más nitidez al sonido que, digamos, que están recibiendo de personas que están de manera remota. Entonces, eso facilita la escucha. Por supuesto, tiene sus micrófonos que permiten la captura de sonido de una mejor forma. Si lo distribuimos dentro de la sala, pues garantizamos que el sonido para las personas que están de manera remota sea mucho mejor. Entonces, ahí están los micrófonos, la barra y, por supuesto, nuestra cámara que ya te comentaba. Entonces, esos son los otros devices que tenemos, el Lenovo, la Think Smart Cam, la Think Smart Bar, que complementan el portafolio inicial que te comentaba. Y también, pues digamos, hemos diseñado y anunciamos al mercado la solución individual de colaboración, que es el Think Smart View, que pareciese físicamente a una tableta, pero es la cual la que tú usarías para, por ejemplo, el caso tuyo, si quisieras dedicar, digamos, como este Think Smart View para hacer todas tus llamadas, es como tu teléfono tradicional fijo, el que usábamos antes en la organización, pero con su pantalla, y que está acondicionado para trabajar en este ambiente de colaboración con Microsoft Teams. Entonces, tú dedicas tu device para todo lo que es llamadas de colaboración y dejas tu cómputo exclusivamente para producir y consumo de contenido. Es el que complementa el portafolio. Y ya, bueno, digamos que las soluciones con terceros que te comentaba que son complementarias y hacen parte de nuestras alianzas alrededor de este tema. El portafolio finaliza con una solución de software para administración de estos devices. Entonces, cuando la organización compra estos devices, requiere de administrarlos, mantenerlos seguros, hacerles actualizaciones. Entonces, hay una consola de administración que se vende en conjunto con estos productos. Y también tenemos servicios profesionales para todo el despliegue e implementación de esta tecnología dentro de las organizaciones, ¿no? Claro. Y, bueno, tú me comentas que igual ya vienen, ya se estaban comercializando, o sea, ya tienen algunos productos, digamos, en el mercado o en empresas. ¿Cómo ha sido la recepción de estos productos? ¿Y cuáles son las expectativas para lo que queda este año? Bueno, me encanta esa pregunta porque estamos hablándole del mercado de Colombia. Particularmente siento que el mercado de Colombia no viene tan veloz en la adopción de tecnología para videocolaboración como lo están en otras geografías. Entonces, ¿qué significa eso? Pues una gran oportunidad de negocios para los canales. Las compañías tienen que redefinir sus antiguos espacios de trabajo. Anteriormente, las organizaciones estaban habituadas a entregar puestos individuales de trabajo a sus empleados, garantizándoles un puesto fijo donde podían trabajar las ocho o el número de horas que trabajaran durante el tiempo en la oficina. Y esos espacios se transformaron definitivamente. Hoy estamos con oficinas totalmente solas o parcialmente desocupadas. Y razón por la cual ese espacio físico perdido o que no se está utilizando. Entonces, ese espacio va a tener que transformarse en más espacios de colaboración donde la gente va a ir a interactuar, a reunirse, a crear, a innovar, a generar espacios de creación. Normalmente, cuando nosotros estamos en una reunión, estamos en ese proceso. Un proceso creativo de discusión, de diserción, en donde claramente necesitamos acondicionar esos espacios para tener al mismo tiempo las personas que estén físicamente y las que estén de manera remota. En ese sentido, los espacios van a cambiar y como por ende van a cambiar, pues van a necesitar tecnología. Es ahí donde para el mercado de Colombia está la oportunidad. Yo creo que nosotros por la situación que estamos viviendo tan particular de estar en cuarentena y entrando y saliendo, permanentemente no hemos podido identificar que las compañías ya están buscando soluciones en ese sentido. Pero en términos de la reacción del mercado en términos de tener la necesidad, es evidente. Nos lo han manifestado, tenemos varios proyectos, estamos desarrollando varios proyectos. Hemos también vendido unidades importantes en el año pasado, pero realmente creemos que todavía no es ni siquiera un 10% o un 20% de lo que realmente es la oportunidad para el mercado. Si nos ponemos a pensar y miráramos la geografía, y yo al tener una responsabilidad regional, pues definitivamente el mercado más importante es México por su tamaño, por su adopción de tecnología, por todas las condiciones del mercado mexicano. Muy similar al de Chile, que es mucho más pequeño, pero son bastante, digamos, acelerados en la adopción de tecnología. Y tal vez el tercer mercado de la región es Colombia. Es por eso digo que deberíamos ponernos un poco más en ritmo y más rápido. Y gracias a, no gracias, no, dependería mucho del trabajo que hagan los canales, de difundir la solución, de hacerlas entender a los clientes, de entregarles los beneficios de esta tecnología. Y estoy seguro que el mercado va a crecer agresivamente en los próximos dos, tres años. Claro, como tú bien lo dices, tiene que ver mucho también como con esos socios de negocios, esos partners, ¿no? Entonces, y en esa misma línea, ¿cuál es la estrategia que ustedes están desarrollando, pues para ayudarlos a entrar más al mercado y a llevar estas soluciones de colaboración a las empresas? Bueno, pues bueno, digamos que Lenovo tiene, tiene un, digamos, una estructura, llamémoslo tradicional o ya muy, muy claro, implementada a la labor y al mensaje que le entregan a los canales. Ok. En ella nos vamos a basar, pero para esta categoría en particular, pues definitivamente tenemos que hacer un trabajo diferenciado. En ese sentido, un poco lo que va a pasar es, vamos a identificar uno o dos mayoristas. En principio, por ejemplo, queremos desarrollar mucho nuestra estrategia con Impresystem, que ha decidido apostar a desarrollar la categoría y con quienes ya estamos empezando a hacer los primeros evidentes esfuerzos para desarrollarla. Pero la idea es tener uno o dos mayoristas focalizados en la categoría. ¿Por qué no tenemos a todos los mayoristas vendiendo este producto? Porque requiere un tipo de especialidad, de desarrollo, de focalización, de mensaje. Entonces, por eso vamos a desarrollar en particular uno o dos mayoristas en el país. Ahora bien, tenemos un programa de canal focalizado para este tipo de canales, es decir, implementando toda una estrategia de habilitación, de desarrollo de canales o de resellers para vender esta categoría y estamos en ese proceso. Entonces, la idea es tener alrededor de unos 5, 8 o 10 canales muy, muy expertos en la categoría, que puedan integrar soluciones. Aquí es súper importante integrar, aunque Lenovo puede entregar casi que el 100% de una solución o una sala llave en mano, en donde, digamos, con todos los devices de Lenovo, más unos complementarios, podemos dejar una sala totalmente habilitada. Es definitivamente importante que los canales integren soluciones y complementen nuestras soluciones para entregar la mejor experiencia de uso a los clientes. Así que aquí también hay una oportunidad para ellos de sumar valor agregado en nuestras soluciones y entregar, digamos, como soluciones satisfactorias para sus clientes. Pero estamos reclutando canales. No es un programa abierto, no es un programa para cualquier canal que quiera hacerlo. Es un poquito más exclusivo, pero eso no significa que solo vendamos a través de ese grupo de canales. Pueden venderlo cualquiera. Por eso estamos habilitando a los mayoristas para que conozcan nuestro portafolio y a través de esos mayoristas puedan comprar las soluciones. En principio con InterSystem, pero tenemos un grupo puntual de canales donde estamos focalizando un esfuerzo porque sí requerimos una interacción mucho más cercana, un feedback permanente, un trabajo en equipo con el canal. Más que entregarle herramientas y sacarlos a la calle a que vendan, lo que queremos es ayudarlos, complementarlos y acompañarlos en ese proceso. Así que si tenemos un programa exclusivo, se llama Smart Collaboration Channel Program y en él van a estar alrededor de 8 a 10 canales este año. En principio hoy tenemos alrededor de 4 canales en Colombia y pues obviamente bienvenidos quienes quieran sumarse, pero también quien quiera sumarse a hacer el esfuerzo, no es simplemente levantar la mano, sino también aprender, integrar, proponer y obviamente salir a buscar los clientes y a buscar la demanda que requerimos para este portafolio. Claro, y sobre este segundo mayorista que nos comentas, ¿cuál es la invitación ahí? No, pues digamos que estamos evaluando nuestro actual, llamémoslo, grupo de partners que tenemos en mayoristas y estamos viendo qué otro mayorista quiere sumarse a esta estrategia y con ellos acordar ese tema para ir a contarles al mercado la estrategia que tenemos. En principio hemos iniciado con Impresystem, por lo que te cuento, el interés que han mostrado y el trabajo que ya estamos construyendo con ellos, pero seguro la puerta está abierta para uno adicional que venga a ayudarnos a desarrollar este mercado. Estamos en ese proceso. Claro. Mauricio, ¿hay algún mensaje adicional que tú quieras enviarle al canal o a los mayoristas que digamos son nuestros principales lectores y las principales personas que ven nuestra página sobre Smart Collaboration? Yo quisiera motivarlos a invertir y no necesariamente me refiero a invertir dinero, sino me refiero a invertir tiempo para desarrollar una nueva categoría. Las nuevas oportunidades se construyen y con el tiempo van entregando sus frutos. Aquí hay una nueva oportunidad para el canal en donde seguro si empezamos a desarrollar una estrategia bien organizada, van a haber muchos frutos en términos del resultado y el nivel de satisfacción y de conversación que se van a tener con los clientes finales. De alguna manera, y yo llevo 22 años en el mercado de TI de Colombia, siempre nos hemos reclamado del tema de la difícil competencia que nos encontramos todo el tiempo por la falta de encontrar valor agregado. Nos hemos vuelto unos vendedores muy transaccionales donde, pues como siempre, el precio es lo que prima. Pero acá lo que queremos es salirnos un poco de eso. Es el momento de hacerlo. Estamos en esa fase de desarrollo del negocio donde los argumentos todavía son valiosos, donde las soluciones tienen valor, donde el cliente está, digamos, recibiendo de manera satisfactoria propuestas que estamos llevando en el mundo de colaboración. Y es un buen momento, es un buen momento para arrancar, para aprender, para diferenciarse, para poder marginar un poco más. Así que la invitación es a sumarse, a desarrollar la categoría, a buscar clientes, a ayudar a los clientes a que lo implementen. Tal vez los clientes finales también tienen un alto nivel de desconocimiento y es una oportunidad como el canal enseñarle a sus clientes finales de qué se trata esta tecnología, qué resuelve, qué problemas ataca y cómo ella puede ayudar a sus organizaciones a ser más productivas. Así que el mensaje sería súmense a esta oportunidad, cuenten con Lenovo como el fabricante líder de la industria que seguro, apalancados de nuestra marca, nuestros productos y nuestros servicios, pues seguro van a ser unos grandes partners para sus clientes finales. Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, a ti Mario Amparo por la invitación y bueno, ayúdame a que los canales se motiven a este nuevo reto, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias a ti por toda la información, por participar y quedamos a tus órdenes desde este sitio para todo el apoyo que requieras o lo que necesites. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!